Aparte, estamos sin pinches armas, bueno, todavía tengo algunas de hecho, no estoy tan tan mal, pero si, sin duda si estoy medio chingado A dejar de este puto lado, y si ya se viene, ya se viene el 2 también, obviamente lo voy a jugar hace rato bien pendejo que preguntó eso Que pregunta es esa estupidez cabrón, no mames, así que es obvio, es obvio, pero también acabo de checar y se viene el juego del Doom Eternal No mames, esa madre se ve asquerosamente brutal, así que terminando este juego, luego luego me voy a brincar al Resident Evil 2 Remake Y luego luego al Doom nuevo, y luego luego al Resident Evil 3 porque sale luego luego en Abril 3 Y luego luego para el pinche Last of Us 2 porque sale después para el siguiente mes, no mames wey, estamos en una pinche muy buena temporada para los videojuegos Así que se viene, se viene muy cabrón todo el contenido señor, así que una vez más, muchísimas gracias por su pinche apoyo Y este, sería genial que reaccionas al trailer, oh claro, muy buen punto caro Así que sin más que decir, vamos a avanzar en este pinche party 6 de The Last of Us Primera parte Sabes que mejor vamos de este lado, creo que la niña va por la pinche parte de arriba, ¿no? Si, hable Si, hable Oh, God Oh, va a brincar, va a brincar, el agua parece bastante profunda Hey, eso podemos hacer cuando terminemos ¿Y eso? Puedes enseñarme a nadar El pinche Spick se me pasó bien Estaba pensando, oiga, como que hace falta algo, el Spick Pues Dios, para aquellos pinches seguidores cabrones, suscriptores, el Spick está listo Así que muy bien Ah, que puta madre Ah, que puta madre A lo mejor voy a... Dancito Dancito Dice Nada más lo voy a usar para saludar porque siempre me banean, ¿no? Estoy del otro lado ¿Qué? 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 Se pasan de verga De las callas Esos ruidos no me... No me gustan Sólo mantente en el borde, es menos profundo allí. Ya tengo que ir por una puta tabla. ¡Está helada! ¡Balitas! ¡No me mames! ¡Pfff! ¡Sanadar! No, punche modo, todo bien cabrón, todo bien. Es que nos falta el DLC. Sí, Left Behind, deberías jugarlo. Te explica mejor la historia de Eri. Ah, no sé. No tiene que ver nada con el juego. No sé, cabrón, no sé. Voy a ponerlo a botes, creo. ¡Qué perra! Oh, mira. Bien. Dame tu pie. Bien. Vamos. Abre esa puerta. Oh, holy shit. Oh, holy shit. ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Joder, tu puta madre! Sospeche como que algo iba a seguir a pasar, cabrón. Solo que me sorprendió. No vio la hora de que desaparezcan esas cosas. Oh, evolucionaron más. Bien, veamos que tenemos. Ah, puta, pero el problema es que casi no tengo ni madre. Evolucionarios también serían de hecho al gobierno. Te permite recargar algo más rápido. Aumente el alcance del arma. Sí, pero casi no. No. Eh. A ver. No tengo... Esto vendrá bien. Eches, este... Engrandes. Verga, no sé qué me guiaba. ¡Cuidado con la cabeza! No me... No, salgas con tus mamadas. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cómo que no tengo una puta... ¿Chingas a tu puta madre? ¿Pero por qué no? Oh, sí. Ok. Calma. Calma. Esas mamadas. Es que no mames, eh. Normalmente esas pinches cuerditas tienen un chingo de... De cosas aquí guardadas. Te voy a poner a llorar. Exacto. Mira nada más. Esa mamada. Esa mamada. Esa mamada. Esa mamada. Nada más. Pura verga. Hey, mira. Allí está. Wow. Pinche hospital. Quítate a la verga. Soscar una puta tabla otra vez. No te muevas. No me iré a ninguna parte. No te muevas. Vaya por la verga. Opa. Qué chingados. ¿Qué pasa? Necesito subir allí Terkan Dice Hola pinche SK Ross Que bueno seguir viendo esta serie Eh Terkano cabrón No gracias a ti cabrón Gracias a ti Justamente al principio del stream Había mencionado que Los cabrones que siempre llegan temprano Pues son güeyes que Que van siguiendo la serie Conforme se va jugando y todo Y sobre todo son viewers Ahora si que Igual están metidos en la serie Igual que yo cabrón Y no mames Es algo Muy chingón cabrón Así que gracias cabrón En serio Chingón por el puta pollo Y por pasar este Les madres conmigo Oh mira nada más Su la barra baja Dice Puto Vete a la verga Su la No pues es mamado El puto es picabrón Muy bien Vamos Ayúdanme Dale un time A ese puto Dale un puto a ese güey Eso es todo Sí Se podría pasar allá corriendo No lograré ese salto Igual Igual Va a dar cabrón Pasar para allá Bien Vale culera Súbete Sube Bien allí Estoy en eso Con cuidado Te tengo Orale hija de tu puta madre Súbete Oh wow Deja la tabla cabrón Deja la puta tabla Retrocene Muy bien No Te pases de verga ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita escalera Se soltó de la pared ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir Como verga ¿Esto funcionará? No llegaremos ahí ¿Cómo no? Si se debería poder Está muy lejos No llego hasta allí Si te subes hasta arriba Cabrón Y luego brincas Bueno mames Estás hablando con alguien Que cruzó la puta frontera De Estados Unidos A los putos 12 años Estos están Pero pendejos Tienen que ser gringos A la vez Pendejos O tal ¿No es? No es.. Deempando Pues no es De certificates Demania No es y luego la agarro pasando aquí arriba y luego la tiro a esperar lo que no fuera a funcionar no creo que alcance chingaza tu madre saludos a todos señores esto es un pinche gusto van a llegar a tiempo van a llegar a tiempo no ha avanzado casi nada oh cielos déjame ir adelante y solo sígueme bien voy a estar también orale pinche chamaca no es un pinche franco escroos que no estabas en el hielo ese había muerto es que pues es que no mames si te has perdido la historia han pasado muchas cosas demasiadas cosas y no pensamos que había muerto pero no estaba moribundo vamos a correr bien vamos salta me atraparás te tengo ves no precisaste mi ayuda salgamos de una vez de esta cosa es de que se va a caer holy shit no mames agárrate pendejo no te pases de pinche estúpido no Se va a caer al agua, no mames, al agua Salte, 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 salte Hijo de tu puta madre, la niña, güey A la verga, la niña Joder, si, ahí está Rápido, rápido, rápido No, todo No, todo Marcos Rápido Estu muriendo Eh, saludos, cabrón Tú, ¿qué tal? ¡Oh, God! ¡Cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las manos arriba! No está respirando ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! ¡Joder, mi cámara valió verga! ¡Fucking shit! Bienvenido a las luciérnagas Perdón por él No sabían quién eras ¿Y Eli? Ella está bien Me trajerán de vuelta Llegaste hasta aquí ¡Fucking shit! ¿Cómo lo hiciste? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá tenía que ser así Perdí a la mayoría de mi gente Cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces Y de alguna manera Te encontramos a tiempo Para salvarla Quizá tenía que ser así Llévame con ella No tienes que preocuparte más por ella Nos encargaremos Me preocupo Déjame verla, por favor No puedes La están preparando Para cirugía ¿A qué te refieres Con cirugía? Los doctores dicen Que el cordyceps Dentro de ella Ha mutado Por eso es inmune Una vez que lo saquen Podrán crear una vacuna Mediante ingeniería inversa Una vacuna Pero crece Por todo el cerebro Así es Oh, pero fuck Busca a alguien más No hay nadie más Mira, vas a mostrarme Dónde... Detente Entiendo Pero por lo que sea Que pienses Que estás pasando ahora No es nada comparado Por lo que pasé yo La conocí Desde que nació Le prometí a su madre Que cuidaría de ella Entonces, ¿por qué Dejas que esto pase? Porque no se trata de mí O incluso ella No hay otra opción aquí Sí, sígueme convenciendo De esta basura Escóltalo Si intenta algo Dispárale Muy bien Ok, creo que estamos De nuevamente en orden No desperdicies este don Joel Sí, estamos bien Estamos bien Esto está todo bien Creo que está todo bien Güey, no mames De todas formas Tenía que regalar esta mierda Estoy prestando la atención Pero no podía ponerlo nada más La otra opción era Apagar el puto stream Imagínate No mames Vamos Muévete Ya estamos, chico Estamos en orden Dije, muévete Dame una excusa ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? Camina Dije que camina Oh, qué pendejo ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso ¿Dónde? ¿Dónde? Piso De arriba En el extremo Wow Oh, ya valiste Verga Que no tengo Oh, tengo todas mis armas Qué chingón Mierda, mierda, mierda Rockaway Dice Saludos Saludos, Harold Oh, mierda Mató a Ethan Ahí, ¿dónde está aquí? Ethan está muerto Perdimos a un hombre El contrabandista escapó Localiza lo que sí Voy a eliminarlo Buscaremos en otros pisos Sí, señor No, digas No, estás loco ¿De dónde sacaste Toda esa mierda? Ok, tengo que chingarme este güey Date la vuelta, puto Uf, uf Chingaste a tu puta madre Hijo de Joder, chingada Holy fuck Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Fufufufufufu Holy shit Chingaste a tu madre Encuéntrenlo antes que escape ¡Joda tu puta madre! ¡Te estás muerto! ¡Qué mamada! Ok, se me están acabando estas pinches, vale la escopeta, cabrón. ¡Vamos! 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 Tengo vida. Vamos a robar. Vamos a robar. Vamos a robar. Ojo de la chingada. Ojo de la chingada. Ojo de la chingada. Ojo de la chingada. No mames. Ojo de la chingada. Alza la puta cabeza. Alza la puta cabeza. Aquí valiste verga. Hijo de tu puta madre. Tocaste. Me dio el puto. Hay otro pero en el otro cuarto. Ya salió de ahí. Chingas a tu madre. Ojo de la chingada. Oh mierda. Hola. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. ¿Dónde esta esta? Oh, mierda, es todo un puto ejército, güey, como puta madre se supone, güey. No mames, estás cabrón, güey. No mames, güey. Yo pensé que ya había pasado a las partes. Es imposible, güey. Es en vida. Creo que la mejor opción sería pasarlo de manera silenciosa, güey. ¿Por qué? Güey. No mames. Esta madre no me la puedo pasar de la pinche Rambo. Es como la pinche escena de la niña cuando está en el puto invierno. No puedes matar a todos, güey. Son demasiados. Tienes que esquivar, güey. Tienes que pasártela como pinche Meranir. Matar a todos no es la opción, güey. No, no, no es queiva. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡El contrabandista está aquí! ¡Oh Dios mío! ¡Mierda! ¡Cállate cabrón! ¡Mierda! 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 ¡Son demasiado! ¡Mierda! 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 Gifloj Oh, sonl, sonl, sonl Oh, sonl, 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 sonl Ahora si no puedo poder llevar a todos No son demasiados, güey No tendríamos suficientes submisiones para todo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? 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 ¿Dónde vas puta? ¿Dónde vas? 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Listo! Tengo que revisar todos los lados, hermanos ¡Pinche rubbish, cabrón! ¡No mames! ¡No es un chico, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Eres una verga, cabrón! Tres mesesitos, ¡ay, qué emoción! ¡Espero estar cuando se arme lo del putero! ¡Alcol y rocas! ¡Vamos para allá, cabrón! ¡Hey, revés! ¡Muchísimas gracias por el apoyo, cabrón! ¡En verdad, cabrón! ¡Gracias por hacer estos streams posibles, cabrón! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a lutear! ¡Vamos a lutear! ¡Vamos a lutear! ¡Putas mamadas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Tendría que haber más cosas aquí! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, cabrón! ¡Vienen todos los demás! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Estoy con una putada navaja! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Cibón, chibón, chibón! ¡Cibón, chibón, chibón, chibón! ¡Cibón, chibón, chibón, chibón! Si piensas mucho, no saldrán las cosas. ¡No dejen que llegue a la niña! ¡Cibón, chibón, chibón! ¡Oh, mierda! ¡Juta a su puta madre, no me veré! ¡Algo así era! ¡Algo así! Es una puta entrada, ¿eh? ¡Vamos a revisar ya! ¡Hijos de su puta madre! ¿Hay un pendejo ahí? ¡Asómate, hijo de su puta madre! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Maldita sea! ¡Ahí viene! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo, hijo de puta! ¡Hazlo! 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 ¡MUuuuunalie! ¡Hazlo, hijo de su puta madre! ¡Hazlo, hijo de su puta madre! ¡MUUUR 없어요! ¡A todos, cabrón. ¡A TODOS! ¡Hazlo con mi cabrón! ¡Maldita sea! Muy bien Quieren hacer esta mierda así Quieren hacer esta mierda así Quieren hacer esta mierda así ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí puto! ¡Azómate! ¡Malditos cascos de mierda! Estoy desesperando ¡Fucking shit! ¡Revisen por esa zona! ¡Híjole! ¡Está aquí con nosotros! ¡No dejen que llegue a la niña! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Matenme! ¡Matenme a la verga! ¡Matenme putos! ¡Que me mates, hijo de tu puta madre! ¡No dejen que llegue a la niña! ¿Qué crees que vas a hacer? ¡Oh, mierda! ¡Santos cielos! ¡Oh, mierda! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Tengo que pasar por ahí, cabrón! ¡Wow! ¡Está más difícil de lo que creí, cabrón! ¡Está mucho más difícil de lo que pensé! ¡Vamos a tener que pensar más en cosas! ¡Ey! ¡Vences esto! ¡Mierda! ¡Qué fue esto! ¡Fue por aquí! ¡Fue por aquí! Es que son demasiados, güey. Está aquí con nosotros. No dejen que llegue a la niña. Boca, boca, boca. Cúbrame, estoy avanzando. ¡Mierda! ¡Maldito! Un trejo de la chingada. Entra, puto. Entra, entra. Entra. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! ¡No mames, güey! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Me den la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién está esta aquí? Esa man es como pinche combo, todo un puto combo, todo una arte. ¡Soldado caído! ¡Eres una mierda! ¡Jos de su puta madre! ¿Por qué no se mueren? ¡Eres una mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuela! ¿Qué? ¿Dónde putas? Te voy a matar puto ¿Qué es esa mierda pinche sniper? Es un hijo de puta Dispársense ¡Me veo el contrabandista! No se vea que hay un pendejo atrás ¡Tengo otra bandita! ¡Está aquí! ¡Está por aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Tengo que no lo maté! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Hijo de su puta madre ¿Por qué no se muere cabrón? ¡Soy disparando constantemente puta madre! ¡Pinche juego estúpido cabrón! Estoy en la puta cabeza ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! en la cara no es el puto casco vente hijo de tu pinche madre ven aca ven a ver tu chingado listazo hijo de puta muere eso como cuenta pendejo eh cuenta en la cara o en el cuerpo hijo de puta perdimos a uno aquí a ti también cabrón jajajaja maldito de la chingada eso es lo que querían cabrón esto es lo que querían justamente era esto era esto ahora si buenas noches los hijos de su puta madre buenas noches a todos cabrón no 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 bueno estamos mejorando todavía la estrategia no 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 hay tres largo largo tengo una flecha saco si vamos a matar un puto el contrabadista el contrabadista está aquí sumate sumate puto no 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 mierda bien bien son todos joder su puta madre quieren jugar no de donde verga salieron esos no no y esto era orinar no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde diablos está? ¡Hijo de perra! ¡Suscríbete! 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 Voy a darme algo de tiempo. Joder, puta. Están esperando allá adentro. Hola, niña. Vamos a llegar a masacrar a estos putos. Jaja. Alguien va a arder esta puta noche. Chingas a tu puta madre. Jajajaja. Este puto va a morir. Tu igual, pinche doctora de mierda. Llegó su puto fin camarón. Mira la puta urba. Jajajaja. Jajajaja. Pinche perra. Jajajaja. Malditos. Te lo merecí. Vamos, pequeña. Te tengo. Te tengo. Oh, mierda. A la verga. No. Retroceda. Oh, gaf, waf, 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 waf. Mierda Te sacaré de aquí, niña No, no, suéltela, suéltela No ¿Por qué? Mierda Te sacaré de aquí, niña Te tengo, te tengo Vamos ¿Cuál es el cielo? ¿Hacia dónde? Mañana no ha tornado Estamos bien Estamos bien Estamos bien Lo tengo a la vista ¡He dicho que regresen! ¡Wow! ¡Lo logré! Llegó, no saben ni por dónde estaba ¡Alto! ¡Alto! Z barra baja su giro Oh, Dios Dice La música está de la puta madre Bien, vamos, vamos No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí Entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Y lo sabes Mira Joel siente Lo que debes hacer No le pasará nada Mira La dejó entonces En el pinche hospital ¿Se la llevó? ¿Se la llevó? ¡Holy shit! Se la llevó ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila Aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune Docenas de hecho No sirvió de nada de todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla ¡Chinguazo mal! ¿Bien? Parece que caminamos Debería ser una salida directa ¡Va! Salud En verdad es muy bonito, ¿no? Sí Bien Cuidado con la cabeza al pasar Aquí Lo tengo Siento el peso de la edad No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Wow Mira hacia abajo Ya casi llegamos Vamos a la casa De donde salimos al principio No mames No está muy lejos ahora Mierda Sí Aquí te tengo Bien, vamos Espera En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Eli Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No, no entiendes Luché Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo por qué luchar Sé que no es lo que quieres escuchar ahora Júramelo Pero esto Júramelo Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad Lo juro Bien Bien Oh wow A la madre Felicidad Wow Júramelo 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 Júramelo